Gracias Gustavo, vamos a informarnos a través de lo que es el oficial auxiliar Gustavo Pacheco con el informe policial, le damos la bienvenida, buenos días oficial. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, buenos días a todos los ciudadanos en general, nos encontramos en la dirección de zona interior de San Peña, División Prensa de Comunicación Social, comenzando con este parque informativo en relación a un hecho, cuál fue de público conocimiento, en el día de ayer, horas 15 aproximadamente, el personal de la Comisaría Cuarta tomaba conocimiento que en la Guardia de Emergencias del Hospital 4 de junio habría ingresado un sujeto por quemadura. Por otra parte, se estableció que esta misma persona había intentado sustraer cables del predio de CESEP, el cual se encuentra ubicado en Avenida 28, entre 3 y 5 del barrio Tiro Federal. Por otra parte, el personal se dirige allí, donde se entrevistan con el gerente del lugar, un ciudadano de 41 años, el mismo da a conocer que en momentos antes masculinos había intentado sustraer el cable del cual se encuentra puesto a tierra del transformador de potencia y, por otra parte, fue invitado a recaer correspondiente denuncia. Se estableció comunicación telefónica con el fiscal en turno, el fiscal número 4, a cargo del Gustavo Rafael Valero, el doctor, quien dispuso que se dé intervención al gabinete científico a los fines periciales, como así también se elaboró acta de contratación y en el lugar se procedió el secuestro de 10 metros de cable y una barra de cobre y de un cuchillo. En relación al lesionado, el mismo presentó quemaduras de grado tipo A y B en el 45% de su cuerpo y por el momento permanece internado en terapia intermedia de dicho nosocomio. Por otra parte, conforme lo dispuesto a hosticar en turno, el mismo fue notificado de imputación en libertad por una causa de supuesta tentativa de robo. Por otra parte, en relación a procedimientos policiales, en el día de ayer, en horas de la tarde, ante comisaría Quinta, se hizo presente un ciudadano, un ciudadano mayor de edad, el mismo dio a conocer que en el consorcio de camioneros, el cual se muestra ubicado sobre colectora sur, habría ingresado un sujeto aparentemente a los fines ilícitos, por lo que el personal de manera inmediata se dirige al lugar donde procedieron la demora de un masculino de 30 años y en poder del mismo procedieron el secuestro de una puerta de madera, como si también de una motocicleta de gran cilindrada en la cual se movilizaba. Y posteriormente fue alojado en dependencia policial, quedando a la disposición de la fiscalía en turno. En tanto, los bienes fueron restituidos al encargado del lugar. Por otra parte, en horas 18 aproximadamente, el personal de la comisaría primera toma conocimiento por medio de transeúntes que un masculino, pintando la característica del mismo, estaría trasladando un gato hidráulico de dudosa procedencia por avenida 1 y triple 0 de esta ciudad del barrio Reserva Este, y luego de varias recorridas por el lugar desde el barrio Belgrano procedieron la demora desde masculino de un menor de 15 años y en poder del mismo el secuestro de un gato hidráulico, lo cual, a verificaciones, el mismo había sustraído desde calle 6 entre 1 y 3 del centro de esta ciudad, donde la damnificada fue identificada y como así también fue a radicar correspondiente denuncia. En tanto, el bien fue restituido y el menor quedó a disposición de la unidad de protección integral de esta ciudad. Por otra parte, a horas 23 aproximadamente, una ciudadana radicó denuncias de Comisaría Segunda que en calle 28 y 11 del barrio Primero de Mayo le habían sustraído su motocicleta marca Sanela B de 110 centímetros cúbicos, la cual la había dejado estacionada sobre el sector vereda sin ninguna medida de seguridad y posteriormente, horas después, el personal del grupo con procedió el secuestro de dicha motocicleta, la cual había sido abandonada por los supuestos autores. Y, por supuesto, el bien fue restituido a la damnificada. Y en relación a las rutas nacionales, por el momento no se encuentran personas presentes con movimientos sociales y el tránsito está liberado. Y eso sería todo. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Muy bien, Gustavo. Hasta allí el informe policial brindado por el oficial auxiliar Gustavo Pacheco. Jorgelina, como cosa tuya, ¿le podés preguntar si tienen información sobre un accidente que fue ayer por la mañana o antes de ayer en el trayecto Tres Isletas a Espeña? Aparentemente un accidente fatal. ¿Podrías preguntarle si tienen algo de información sobre eso? Oficial Pacheco, ¿tienen información al respecto de un accidente sobre ruta de Tres Isletas a Espeña en ese transcurso? No, no, no tenemos ninguna información respecto a ese accidente. Si ocurrió, habrá sido lo que es audición Tres Isletas, la localidad Tres Isletas, lo cual no pertenece a esta dirección. Bueno, perfecto. Bueno, ahí está, completo todo el informe policial. Entonces, gracias, Jorgelina. Gracias a ustedes.